¡Hola pastelitos y haters! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno pues el día de hoy les traigo un video súper rápido. Hoy vamos a ver mi colección de llaveros de Minecraft. ¡Yay! Minecraft, Minecraft, Minecraft. Minecraft, este... sí Minecraft, este... Pero pues yo los tengo guardados aquí. Estos llaveros los compré yo creo ya por 2014, 2015. Ya tiene bastante tiempo que los compré. Fue cuando recién me empezaba a gustar Minecraft. Pero pues bueno, no sé, me obsesioné comprando uno tras otro, tras otro. Eran blind bags de llaveros y pues me gustaron mucho. Y bueno, hoy en día que me vuelve a gustar muchísimo Minecraft, pues bueno. Por fin los voy a sacar de aquí. Ya tenía ganas de sacarlos desde hace rato. Para ponerlos en mi repisa de juguetes de adorno. Y que se ven todos bonitos junto con mis otros juguetes de Minecraft. Entonces, pues bueno. Voy a ir sacando uno por uno y les voy a ir enseñando cada uno. Entonces vamos a comenzar. A ver, voy a cerrar los otros. Es al azar. ¡Tarán! ¡Oh! Ok, este es un pulpo. Vean, vean qué bonito. Un pulpito. ¿Pulpo o calamar? Pulpo, ¿no? No gusta un pulpo porque echa tinta. Los calamares creo que no echan tinta. No sé, no estoy segura. Me gusta mucho este. Tiene movilidad en las patitas. Puedes hacer un círculo perfecto aquí. Bueno, este no es tan perfecto, pero creo que puedes hacer un círculo perfecto. No sé. Ok. Sí, me gusta. Es un pulpito. Muy bonito. Me gusta. Está lindo. Ok. Vamos por el siguiente. Voy a cerrar los ojos. O sea, sorpresa. Ok, tengo una. ¡Oh, my gosh! Me encanta este. Este es un lobito. Está mega adorable. Está mega lindísimo. Súper, súper bonito. Vean, vean. Su carita me encanta. Y es un lobito domesticado porque tiene su collar. Vean, o sea. Si no sabían, la colita indica el nivel de vida de los lobos. Si la tiene abajo, dale de comer para que se le suba. Y eso significa que ya tiene máxima vida. Y pues sí, aquí está. Tiene movilidad en las piernitas. No mucha. Muy limitada. También creo que se le mueve la cabeza. Lo puedo ver así. Está lindísimo. Este es mi segundo llavero de Minecraft. Minecraft. De Minecraft. Ya saben que me encanta decirle Minecraft. Este, el tercero. ¡Oh, es un hombre cerdo! Me encantan los hombres cerdos. Se me hacen súper lindos, vean. ¡Hombre cerdo! Está súper tierno. Lo puedes sentar. Lo puedes sentar de esta manera. Qué bonito, ¿no? También le puedes mover los bracitos y la cabecita. Qué tierno. Me encanta. Ok. Mi tercer llavero. ¡Oh, me encanta este también! Todos me encantan, definitivamente. Este es un cofre. Clásico cofre. Tan sencillo, pero tan bonito. Lo mejor de todo es que lo puedes abrir. Puedes guardar cosas ahí. No tiene nada, pero... debería guardar algo. Debería guardar algo. Debería guardar algo. Ok, ya. Este... Ya me está dando calor. Ok, nuestro siguiente llavero. Ah, me encanta. Es un acelote. Todos me encantan, ya les dije. Un acelote bonito, sencillo. Se le puede mover la colita, que de hecho parece como si le dieras cuerda. También se le pueden mover sus patitas, pero son muy limitadas. Y la cabeza también se la puedes mover. Les enseño. Dejo la casa. Que no estorben mis uñas. Qué lindo, ¿no? Ok. El siguiente llaverito que tenemos aquí. Un hermoso pico de minero. Es un pico de piedra. Muy básico, muy bonito, sencillo. Quisiera que fuera de diamante. Se estoy picando con mi pico. Ok, ya. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh my gosh, el gas. El gas, el gas, el gas, gas, gas. Es un sonido muy raro, los gas. Tengo entendido que, de hecho, uno de los gatos, creo que del que hace la música de Minecraft fue el que hizo los sonidos del gas. De hecho, yo tenía otro gas, tenía dos, me habían salido dos, fue el único repetido que me salió cuando empecé a comprar estas blind bags, pero el otro lo regalé. Y a la persona que se lo regalé, le rompió todas las patitas. ¿Por qué? Porque lo traía en sus llaves y lo traía de aquí a allá como si no fuera gran cosa y se lo rompió. Pero bueno, ahí va a churrinar y arreglar. Le hubiera quedado mejor, ¿verdad? Sí tendría dos gas, pero... Y nuestro último llaverito, también muy bonito, es... ¡Tarán! Una espada de piedra. ¡Yay! ¡Qué bonita! Está súper linda, me encanta. También quiero que se haya diamante. ¡Mueran, mueran! Ok, ya. Este... Sí. Está lindo, ¿no? Bueno, pues... Estos han sido mis llaveros. Déjenme agarrarlos todos y mostrárselos. Aquí están todos mis llaveritos de Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. Ok, aquí están todos. Se los muestro. Esto me lo puse al revés. Ahí está. Ahí está. Qué raros suenan todos así, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado este video y que hayan disfrutado de mi colección de llaveritos de Minecraft. Y pues nada, solo me queda decirles que nos veremos en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye, bye.